Cuando toca divertirse. Cuando toca ponerse las pilas. ¿Preparados? Activamos el modo Disney Channel. Porque toca creer en la magia. Porque toca sacar tu mejor sonrisa. ¡La hora del pringue! Porque toca sentirse especial. ¡Vamos a hacer magia! Porque toca superar cualquier reto. No lo vamos a pasar guay. Porque toca bailar en familia. Preparaos para no parar de bailar. Porque toca compartir el talento. Me apunto. Porque toca estar de buen humor. Es una experiencia sagrada. Porque toca descubrir nuevos mundos. ¡Mi serie favorita! Porque toca confiar en el poder de la amistad. ¡Por el dream team! Cuando toca ser felices. ¡Machi! Cuando toca creer que todo es posible. ¡Un redoble, por favor! Activamos el modo Disney Channel.